se derramos en algo, pero cómo usamos la estrategia para revertirlo. Tengo el gusto de presentar a Leonardo Real, que es socio de Body Health. ¿Cómo te va, Leonardo? Muy, pero muy buenas tardes. Estás muteado. Una frase que nunca se dijo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes. Gracias por donar parte de tu tiempo a Generadores TV. A la tarde, estar con nosotros siempre, uno está ocupado, todo, pero digo, esta hora es media compleja, pero gracias por compartir. Gracias a ustedes. Terminando el día, así que, nada, es lindo charlar con ustedes. Muy bueno, muy bueno. Bueno, yo te dije Body Health y es Body Life también por el SPA, ¿no? O sea, la sociedad anónima es la de Health. Así que contanos un poquito cómo va el tema de, obviamente, la parte SPA, pero cómo está generando el modelo de franquicias. O sea, vamos a ver cómo arrancó el negocio, digamos, cómo arranca el negocio y por qué, y después vamos a pasar al crecimiento, al desarrollo y al futuro. Dale, te cuento un poco la historia. En realidad esto arranca con una empresa que fabrica equipamiento médico y de estética, que es Body Health, que tiene más de 20 años en el mercado. Somos fabricantes de equipos médicos, los fabricamos en nuestra planta. Yo ahora estoy acá en nuestra planta de tigre, donde ensamblamos y fabricamos equipos no solamente para el mercado interno, sino también para el comercio exterior. Nosotros exportamos no solo en Latinoamérica, sino que también en Europa, Estados Unidos y algunos otros países de Asia. Son equipos que están relacionados, obviamente, con el cuidado integral de la salud. O sea, desde terapias para tratamientos corporales, para tratamientos faciales, como así también para algunas cuestiones que tienen que ver con la parte médica. A partir de eso, hace un tiempo atrás, obviamente nosotros trabajamos en la Argentina fundamentalmente con centros de estética y con centros médicos, muchos de ellos dermatólogos, cirujanos, que obviamente combinan las terapias que ellos tienen con las terapias de aparatología que nosotros tenemos, con resultados muy buenos y muy positivos para el cuerpo y para la salud. Y hace ya un tiempo atrás, obviamente, con Carolina, con Pampita, que es imagen nuestra en BodyGel, empezamos a armar algo juntos que tiene que ver con llegar al público final, de poder todo esto que hacemos y que nosotros vendemos y trasladamos al segmento médico, poderlo hacer nosotros mismos con una franquicia que se llama BodyLife y que lo que busca es brindar un servicio integral para la salud y para, obviamente, que las personas que lo puedan usar y acercarse tengan los resultados que esperan en términos de estética también. Bueno, hace un año ya lanzamos nuestro primer local ahí en la avenida Belgrano, en la avenida Sucre y Libertador y, bueno, ahora estamos empezando a dar los primeros pasitos para franquiciar nuestra marca. ¿Y lo están haciendo ustedes directo o con alguna empresa de franquicias? No, no, la franquicia se llama BodyLife, lo hacemos nosotros directamente, tenemos un local propio y en este momento ya estamos con la apertura de los locales que, obviamente, van a ser franquiciados, son inversores que, obviamente, tienen ganas de hacer el uso de marca nuestro y, bueno, posicionarlo en diferentes regiones y ámbitos de la provincia de Buenos Aires y del país, ¿no? Sí, sí, no, no, porque hay empresas que se dedican a armar franquicias y a comercializar, viste, franquicias que crecen, estas que tienen programas de televisión, por eso pensé. Sí, 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 de hecho, si lo hacían ustedes, claro, me imaginé. Hemos estado en contacto, bueno, nosotros tuvimos todo este año para armar manuales de procedimientos, capacitaciones, bueno, todo lo que tiene que ver con el know-how, que es, en definitiva, lo que vos le transmitís al franquiciado, ¿no?, a futuro. Pero, bueno, hemos estado reunidos con muchos profesionales que nos fueron dando una mano y, bueno, nos acercaron después de un año al lugar donde estamos parados hoy por hoy, que estamos preparados para transmitir nuestra experiencia a terceros, ¿no?, y que esos terceros puedan beneficiarse con, bueno, con la marca, con el know-how, con la aparatología que nosotros tenemos y con el conjunto de profesionales médicos que nos acompañan. Claro, y ustedes tienen en esto de los procedimientos para la utilización de los aparatos, ¿no?, ¿capacitan gente? O sea, el franquiciado puede capacitar a sus equipos con ustedes o ya tienen que tener algún expertise determinado, porque está bueno para alguien que quiere ser inversor, diga, che, puedo contratar gente, o ya tienen gente entrenada para manejo de aparatología, tienen que tener una carrera en especial, tienen que ser dermatólogo, o simplemente capacitarse en el uso correcto y en la buena praxis, digamos. Bueno, sin duda los que están más relacionados con la parte inyectable, que son obviamente los que utilizan productos y que es la parte como más invasiva de todo lo que nosotros hacemos, por decirlo de alguna manera, tiene que ser profesional médico. Nosotros obviamente lo capacitamos y lo capacitamos permanentemente, no solo cuando arranca, sino después durante el transcurso de la franquicia, porque obviamente van saliendo cosas nuevas y se tienen que ir allornando a medida que avanza la tecnología y avanza obviamente los productos que se van utilizando. En lo que es aparatología tal vez no hace falta que la manipule un médico, en algunos casos sí, en otros no, pero todo tiene una capacitación previa que tiene que ver con que el personal que trabaja con el franquiciado realmente sepa usar los productos y los equipos tal cual los usamos nosotros para obtener el mismo resultado, en definitiva, ¿no? Obviamente que si ese personal previamente viene con experiencia y capacitación, mejor todavía, pero si no, nosotros estamos preparados para formarlo y para darle todas las herramientas que necesitan para poder realmente tener un resultado óptimo. Claro, claro. En realidad todas estas preguntas van porque nuestra audiencia generalmente son de pymes y emprendedores. A nosotros nos sigue mucho empresario pymes, nuestra empresa, grupos generadores, que hace el programa Generadores TV, nos dedicamos al desarrollo e implementación de procesos comerciales, de marketing estratégico, entonces tenemos un montón de clientes que o invierten, no tienen negocios o empresas, venta B2B, pero generamos modelos de atención, procesos comerciales. Entonces, estamos en el mundo este de lo que estás hablando, por eso enfoco tanto en las preguntas, porque al que le interese el día de mañana abrir una franquicia, es más, vos le podés explicar ahora dónde se contactan y como para poder indagar sobre las franquicias, ¿no? Bueno, ustedes saben, Juan, entonces que, a ver, este es un negocio que justamente lo que aprovecha es el know-how del franquiciante, es un negocio que tiene una inversión muy baja en comparación con otros negocios, en que ya nosotros estamos muy acostumbrados en la Argentina a las franquicias más relacionadas con la parte gastronómica, que hoy por hoy son franquicias que tienen una inversión muy grande, con muchos empleados y con un riesgo mucho mayor. Estas son franquicias, obviamente, con inversiones mucho más bajas, con mucho menos empleados, con una puesta en marcha mucho más rápida, o sea, la startup es mucho más rápido que en cualquier otro negocio, y con un retorno de la inversión bastante rápida por el momento que está viviendo la Argentina hoy por hoy, ¿no? Pero que realmente le da la posibilidad al franquiciado que por ahí no sabe dónde invertir o que está relacionado, porque muchos de los que nos consultan ya están relacionados con la estética, ¿no? Es un médico dermatólogo, o es un médico cirujano, o es un esteticista que por ahí lo que quiere es aprovechar la marca nuestra, para no tener que hacer toda esa experiencia que muchas veces lleva el posicionamiento de una marca, y que bueno, nosotros ya lo tenemos hecho con el Body Life, que ya tiene un año en el mercado, acompañado de la imagen de Caro, de Pampita, que justamente te da tal vez esa confianza en el consumidor para que obviamente se trate y venga a nuestro centro. Claro, claro, buenísimo. ¿Y qué tipo de máquinas tienen en el franquiciado que va a arrancar que ustedes les recomiendan de acuerdo a la zona, todo lo que quiera hacer, o ya tienen un modelo que decís, no, está esta máquina para, no sé, la de criocirugía, no sé qué? No, a ver, hay un modelo, dentro del modelo pueden variar ciertas máquinas, pero tenés desde una depiladora láser, que obviamente es la típica que usan tanto hoy hombres y mujeres para depilarse y para que esa depilación perdure el tiempo, hasta máquinas de tratamiento facial, máquinas de tratamiento corporal que tienen que ver con reducción de grasa abdominal, que tienen que ver con tensado de piel, reducción de adiposidad, hasta inclusive algunas máquinas que tienen que ver con ya tratamientos más médicos, como, no sé, hoy un tratamiento que está en boga es el rejuvenecimiento íntimo femenino, algunas que tienen que ver tal vez con tratamientos de acné o tratamientos de, bueno, de cosas que ya son más de uso médico, pero que tienen muy buenos resultados sin ser ninguna de ellas invasivas ni necesitar tampoco de la permanencia de ellas en el tiempo para que funcione la terapia, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, está buenísimo para que la gente que nos escuche y nos sigue vaya entendiendo más sobre este mundo, porque muchas veces decís, bueno, tengo el capital para invertir o tengo las ganas de tener un comercio, un negocio nuevo, pero bueno, en este caso, si ustedes los pueden recomendar y aconsejar, obviamente, si no es profesional y solamente es inversor de franquicias, es para allanarles el camino, la depilación, como decías, unisex, está bueno, porque hoy hombres y mujeres las utilizan, la depilación láser, pero bueno, después también lo de control de adiposidad con máquinas, que eso también es para hombres y mujeres, entonces, digo, tenés un público más amplio. Bueno, la estética es un mercado en permanente crecimiento, es un mercado que, inclusive en las crisis, generalmente es uno de los últimos que, bueno, que en definitiva entran en riesgo como negocio, porque la verdad que es un mercado que, bueno, que la gente permanentemente lo consulta y lo consume, y claramente hay tecnologías nuevas todo el tiempo, entonces, siempre hay algo nuevo para probar, siempre hay algo nuevo para intentar, y obviamente, nada, dentro de lo que es hoy por hoy la alimentación y también todo lo que tenga que ver con el deporte, creo que es una de las cosas más importantes que, bueno, que uno puede de alguna manera invertir para la salud y para la vida, ¿no? Claro, claro, claro. Buenísimo. Y yendo al otro negocio, al fabricar las máquinas, ¿cómo surgió la idea de ponerse a fabricar máquinas de temas estéticos? Está bueno, puede ser un montón de años, 20 años, pero digo, ¿de dónde nace ese gen, viste, de emprendedor y decir, me pongo a fabricar máquinas? Está bueno. Bueno, yo vengo de familia de industriales, con lo cual siempre me picó esa cosa de fabricar, ¿no? Si bien en la Argentina nunca fue fácil fabricar, siempre pensamos en armar cosas con valor agregado y obviamente poder exportarlas, ¿no? Que es la mejor manera de competir en el mundo y de que la Argentina también sea competitiva. Entonces, primero arrancamos con máquinas más chicas, bueno, mi socio venía de ese mundo, del mundo más de la estética, y bueno, nos empezamos a meter, primero ensamblando, obviamente muchas cosas las tercerizábamos, entonces, primero empezó siendo como una compra-venta, ¿no? De alguna manera, y después empezamos de a poquito a sustituir procesos y a meterlos dentro de nuestra fábrica. Hoy por hoy, el 80% de lo que producimos es de acá de Argentina, el 50% más o menos se produce en nuestra planta de tigre, el otro 30% obviamente es desarrollo propio, pero lo hacemos a fazón con otros proveedores, y después hay un porcentaje que está más o menos en el 20% que se importa, como por ejemplo la tablet o, bueno, algunas otras cuestiones de electrónica que obviamente no tenemos proveedores locales, pero es un equipo que realmente, digo, para contarles a todos, es como fabricar un auto, ¿no? En definitiva, porque tiene muchos componentes, muchas partes, mucha tecnología, son equipos que valen prácticamente como un auto, que obviamente están regulados por ANMAT en Argentina, y obviamente tenemos regulaciones en el mundo como la FDA o la C en Europa, con lo cual hay muchos controles, hay mucha tecnología y mucho valor agregado en la producción con unos estándares de calidad muy fuertes, así que nada, en el transcurso de estos 20 años hemos tenido también una experiencia y una valorización en el mercado muy grande que hace que también el equipo produzca los resultados que tiene que producir, ¿no? Porque si vos compras un equipo que tiene el valor de un auto y cuando lo vas a usar, un médico o un esteticista ve que al paciente no le produce resultado, no hubiéramos durado lo que hubiéramos durado en el mercado, creo que nos destacamos justamente por eso, ¿no? Porque son equipos que tienen un muy buen resultado en los pacientes y que, bueno, que obviamente para el que lo usa, para el que lo compra, tiene un retorno también de la inversión muy rápida. Claro, claro, aparte si no, no estaría, no hubiese pasado por ANMAT, pero menos por la FDA y después para poder exportar a Europa, menos todavía, así que la verdad que un éxito y felicitaciones. Y las aperturas que van a hacer para el tema de los franquiciados, ¿en qué zonas están? Mirá, nosotros ahora estamos en Capital Federal, tenemos pensado hacer dos locales más en zona sur y en zona norte de la provincia de Buenos Aires, uno más cercano a Nordelta y otro más cercano a la parte de zona sur, Hudson. Y después, bueno, ya tenemos varios pedidos de inversores que quieren poner locales en el interior del país, que cuando obviamente ellos ven que tienen la posibilidad de armar un local con nuestra marca, con la imagen de Pampita, bueno, nos han llamado de Mendoza, de Rosario, de Córdoba, creo que si uno tuviera que elegir los primeros locales, son esas zonas, ¿no? Digo, las zonas donde hay más densidad demográfica y donde, bueno, para nosotros es mucho más fácil hacer estas primeras franquicias. Así que la idea es entre 2024, lo que queda 2024-2025, la apertura de entre 8 y 10 locales, así que estamos ahí analizando, obviamente, los inversores y que cumplan con los requisitos que tiene la franquicia para poder llevarlos adelante. No, maravilloso, y bueno, y felicitaciones, y es un lindo plan de crecimiento, o sea, arrancar así con 8 o 10 locales, está buenísimo, más obviamente el que ya tiene, ¿no? Pero la verdad que es buenísimo. ¿Y dónde se contacta la gente que le interese? Acá no me nombraste Pilar, yo soy de Pilar, así que ya en Pilar puede haber uno. Bueno, es una muy linda zona también, si tenés ganas de invertir, estás bien invitado. No, es una muy linda zona también, Pilar. Toda zona norte de la provincia de Buenos Aires es una zona muy interesante para los centros de estética, y de hecho hay muchos centros de estética por esa zona. Nada, nosotros tenemos nuestra página de internet, que es de Body Life, o sea, cualquiera la puede buscar en Google Body Life, y si no, en Instagram, que es Body Life by Pampita, la página es Body Life Ar, o sea, de larga O-D-Y, Life Life Ar. Nada, ahí nos pueden mandar los datos, y después siempre hay una persona que se pone en contacto inmediatamente con el franquiciado, o el posible franquiciado, para pasarle toda la información acerca de la franquicia. Muy bueno, muy bueno. La verdad, felicitaciones, que sea con éxitos. Ahora tenemos, no sé si tenemos tus datos, le pregunto a Adriana ahí por Cucaracha, porque tenemos nuestros almuerzos de networking con presidentes y dueños de compañías, que ahí podés conseguir algún potencial inversor también, pero para contar tu experiencia, hacemos una vez por mes la experiencia, como la cocina del management, experiencia VIP Moby Dick, en el Moby Dick de la Costanera siempre hacemos un almuerzo de dueños de compañía, una vez al mes, ya cumplimos 26 o 27, no me acuerdo cuánto vamos ya, 26 creo que, 26 almuerzos, o sea, hacemos uno por mes, así que somos constantes, como, viste, 7 años de radio, 200 programas, 26 almuerzos, vamos, medimos todo, como estamos en temas de procesos comerciales, nos gusta medir todo. Así que, pero bueno, te vamos a invitar, si es que tenemos tus datos, después si no quieres decir a tu prensa que nos pase el WhatsApp y te pasamos el mío y ahí te hacemos llegar la invitación y con gusto, espero que tengas agenda para, creo que es el 29 de noviembre, 29 de noviembre, 12 horas en Moby Dick de la Costanera, o sea, si tenés agenda, ya guardá tu lugar que te invitamos ahora en privado por WhatsApp. Muchísimas, pero muchísimas gracias por acompañarnos y, bueno, que sea con éxito el tema de la franquicia y, bueno, qué bueno una empresa que esté fabricando en la Argentina en más de 20 años, ya también un éxito con aquella empresa. Así que, un lujo tenerte y seguimos generando. Muchísimas gracias, saludos a todos. Muchísimas gracias. Bueno, ya vieron qué bueno el caso, el que necesita una franquicia que esté pensando en un nuevo negocio alternativo o un nuevo negocio para tener como emprendimiento familiar. También está bueno tener una franquicia, así que vayan pensándolo, se meten en la página y los contactan enseguida. Vamos a una...